Hola amigos de YouTube, suscríbete a mi canal, dale like y no olvides apriete la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Qué estudias de haber nacido? Lo sacamos afuera para que conocieran el mundo, por primera vez. Aquí nosotros tenemos a nuestros bebés, ratoncitos, porque los tenemos afuera. Y entonces, este que vemos, este sí los veo, que nosotros estamos grabando, y este es un método de supervivencia que se está muy quieto. Y los otros sí andan, que no los vean. Entonces, estamos aquí afuera para ver qué ellos hacen. Y este, el que estamos viendo, que uno está moviéndose, ese es un método de supervivencia para que uno no lo agarre, y ese es el que nosotros vemos que es más que edito. Suscríbete a mi canal, dale like y no olvides apriete la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.